Hola, soy Andrés Gil, fundador de Medical House Centro Naturista, y hoy quiero presentarles Malaki, el producto que llega a Colombia para regenerar las células y nutrir el organismo de todos los colombianos. Con 30 veces más vitamina C que una naranja, Malaki es el compuesto de vitaminas, minerales y antioxidantes que al consumirlo mejorará la salud de toda tu familia. Hola, soy Aida Morales, actriz colombiana, y también tomo Malaki de Medical House, el regenerador celular y nutriente que vino a mejorar la calidad de vida de todas las mujeres. Durante toda mi vida, al igual que muchas de ustedes, he estado en la permanente búsqueda de la belleza. Todas queremos vernos bellas y radiantes, y siempre caemos en dietas que nunca terminamos. Buscamos hábitos de salud, usamos fajas, vamos a las peluquerías y gastamos miles de pesos en ropa y tratamientos que no sirven para nada. Mis obligaciones diarias no me permiten cuidarme como debería, y en esa búsqueda de verme y sentirme mucho mejor me ofrecieron miles de alternativas hasta que por fin encontré la ideal. Malaki de Medical House. Desde que lo tomo me siento más equilibrada, más joven, más vital, y lo mejor de todo, ya no tengo que preocuparme por dietas porque tengo mi peso ideal. Nunca es tarde para comenzar a cuidarse. Es mejor prevenir que curar. Disminuir el riesgo de cáncer, osteoporosis, asma, diabetes, colon irritable, gastritis, hipertensión. Es muy fácil. Más salud, más natural y más Malaki de Medical House. Pero te preguntarás, ¿para qué sirve Malaki? Al ser un regenerador celular, te permitirá prevenir enfermedades tan desafortunadas como el cáncer, la artritis, la hipertensión, la diabetes, entre muchas otras enfermedades que aquejan a muchos colombianos. Sin contar que mejorará el aspecto de tu piel, prevendrás la caída del cabello y fortalecerás tus músculos. Hola, soy Sebastián Vega, actor y deportista colombiano y yo también tomo Malaki de Medical House. Mis arduas jornadas de grabaciones siempre me han exigido estar muy bien suplementado. Desde que lo consumo me siento más vital, más concentrado en las grabaciones y con mucha más energía para mi día a día. Nunca es demasiado tarde para comenzar a cuidarse, así que no esperes más. Si quieres verte y sentirte bien, comienza ya. Por eso siempre llevo conmigo mi Malaki de Medical House. Solo debes tomarte una copa en la mañana y otra en la noche y te mantendrás como yo, siempre fuerte y listo para la acción. Malaki es el conjunto de extractos frutales del cual su principio activo es el Amalaki. Una fruta proveniente de la India, utilizada principalmente en la medicina ayurveda para prevenir un sinnúmero de enfermedades. En Medical House creamos la fórmula perfecta, fusionando la Malaki con concentrado de uva, cúrcuma, arándano, jengibre y colágeno. Más natural, más salud, más Malaki de Medical House. Yo creo en Malaki. Disfruta de tu edad, disfruta de tu pareja, tus hijos, tus nietos, amigos, disfruta de tu familia, sin enfermedades molestas y sin fatigas innecesarias. Yo soy Manuel Busquets, tengo 72 años y una salud excelente. Yo tomo Malaki de Medical House. Con la salud no se juega, créeme, a esta edad es mucho más fácil sentir el cansancio y el agotamiento. El cuerpo necesita tranquilidad y este producto nos da la energía para sentirnos vitales. Toma Malaki, bien frío, The Medical House, y disfruta con plenitud los mejores momentos de tu vida. Y lo más importante, consume productos de calidad. Malaki es un producto avalado por el INVIMA y la red Tecnoparque Sena Colombia. Por la compra de un tratamiento de 500 mililitros de Malaki, reciba la segunda unidad completamente gratis. Y adicional, su estuche de lujo con una copa dosificadora en cristal y un folleto informativo. Comuníquese ya, un profesional de Medical House está para orientarlo.